¡Hey! ¿Qué tal gamers? Yo soy Monty y hoy estamos en un nuevo vídeo capítulo Episodio de Patapunk 3, esta vez estaremos haciendo lo que es una misión de farmeo Me voy a llevar los héroes que me llevé en el episodio anterior y vamos a jugar Dragón en Invernación ¿Por qué Dragón en Invernación? Déjenme subir un poquito más el... aquí está bien ¿Por qué? Porque es la única que puedo farmear ahorita Podría hacer la misión de la historia pero eso quiero guardarlo para que no se me complique tanto Entonces bueno, supongo que tendré que subir a Yarida ¿Por qué Yarida? Bueno, por el simple hecho de que quiero a Cañasalto Ya que Cañasalto nos va a hacer un mega parote ¿Dónde está el de este? Quizá Y pues por eso vamos a... a llevarnos a Yarida, ¿no? Igual en este nivel ya sube de nivel Vaya, ya este... podremos desbloquear a Cañasalto pero ¿quién sabe? Yo espero que sí No sé que salga de aquí Pensé que no estaba aventando a las dos jabalinas Pero ya vi que sí ¿Qué? Tenemos un golem Eso sí va a ser un problema Creo ¡Uy! ¡Ese men se quedó allá abajo! Con un ataque cargado lo terminamos A fuerzas, es a Thor Es majestuosa ¡Demonios! Esperaba que Yarida le diera el golpe de gracia pero no Genial Ese crítico nos salva También tendría que subir a Lozón Para el viento racheado De hecho así de Khan El que más quiero es a Hashams O bueno, no sé cómo decirlo Es el que los envenena Ese men Porque nos va a hacer un mega parísimo más adelante Así que ya veremos Creo que por fin logré quitarle el pitido Que se escuchaba en los videos anteriores Era muy molesto Pero ya estuve viendo muchos tutoriales de cómo quitárselo Y pues Creo que ya Hicen la prueba antes de grabar Y pues no se escuchaba ¡Ja, ja, ja! ¡What the fuck! ¡Uy! Este men se congeló ¡Descongélate por favor! ¡Descongélate! ¡No! No se descongeló ¡Uy! ¡Sí! ¿Pon pata o...? Nah, ya, pon pata Sí, porque si me defendía Igual y Me quitaba más vida No sé ¡Ay! ¿Por qué eso no le hizo daño? Lo bueno es que todavía no va a salir el dragón Hasta que lo rejuguemos Vamos a seguirle Ya Hemos terminado Y ahorita vamos a ver si podemos volver a jugar para sacar al dragón Quiero ver Si sale A ver, vamos a dar una chiquita a Facebook Vale Para, pa, para, pa, pam ¡Y abrí cofresito! Bueno, nada más es uno Vaya shit me acaba de dar ¡Ja, ja! Otra la voy a vender ¡Oh! Nivel 7 Ya por fin Jabalina y Saltarina ¡Bien! ¿Y quién más? ¡Oh! ¡Kan! Nivel 7 ¿Qué nos das? Altaque cuerno 1 Ok Es una habilidad necesaria Así que, bueno Supongo que está bien Sigamos Cuartel Configuración de habilidades De... Este men Y es un bait Y casco de valor Creo que sí me la voy a quedar ¡Oh! Me puedo llevar esta Que tiene más fuerza Y le doy esta A Ton Vamos a ver Que podemos subir de nivel A ver, vamos a subir de nivel ¡Uh! A ver, vamos a vender unas cosas Sí, a lo loco A lo loco ¡Iy! ¡No! Era fuerza Más uno Bueno, ya, ya No importa Ahí está Más cuatro Un poquito más de fuerza Vamos a guardar datos Por cualquier cosa Contra el verdadero dragón Espero que me aguanten Yo confío en ellos Yo confío en ellos Vamos Ya me he hecho 3 gigas de video ¡Va, va, va! Vamos, vamos A seguir con esa pinche serie Ahora sí Nos vamos a retomar ¡Oh, sí! Antes de Katakara Bien, bien, bien Y ahí vamos a recuperar salud Vamos, vamos, vamos Aunque no fue Tata Pero no importa No, no, no No hay que amarnos No hay que quedarnos Con efectos de estado Vamos, 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 vamos Tenemos que pasar Este fucking nivel Oh, un golem Sí, ya lo vi Uy, está más grande No creo que pasemos ya de aquí Pero bueno Con Pompata Pon Pata Por esto Este caete más ¡No! Les aproveché un gran ataque Ok, ok, ok Están bien todos El Eren no me preocupa Porque pues renace Tarda Pero no importa Mátalo, mátalo, mátalo ¡Vamos! Ahí le va a dar a Shin ¡Uy! Muy poquito Muy poquito Bien, 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 bien No voy a arriesgar a atacar ¡Sí! ¡Oh! Llevamos un poquito Tocados para el dragón Pero no sé Ojalá y aguantemos Ahí está Va a costar defenderse Este men Pero vamos a intentarlo Vamos a pelear hasta el final Y ahí va Su primer ataque Pon poncha Como ven Chin ya va a valió Es que lo sabía No iba a aguantar No iba a aguantar No, de un ataque ya vale, ching ¡Oh! 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 ¡No! No sé cómo ¡Espera! ¡No, ching! ¡Sí! 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 ¡Oh! ¡No, esperen un momento! ¡Uy! ¡Eso no lo mato! ¡Wow! ¡Oh! Sinceramente no creí que íbamos a pasarla El dragón estaba en pleno ataque cuando murió Chin Pero miren ¡Qué excelente! ¡Qué hermoso! ¡Ah! ¡No puede ser! Neta que estuvo a punto, ¿eh? Estuvo a punto de jodernos la partida ¡Ah! ¡Pero lo logramos! No con Chin Pero lo logramos Yo creo que ya mala suerte hubiera sido si el dragón le caía encima al tatepón, el de la bandera Tatepón, jatapón, perdón Se hubiera sido muy, 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 mucha mala suerte Muy mala suerte, iba a decir Pero bueno, vamos a abrir cofres Unas botas Unas alas Una lanza de aturdimiento Y unas sombras diamantes ¡Uff! Nivel 7, dime que sí ¡Perfecto! Cañas alto Ya en el siguiente video se los mostraré Más que nada quería ir listo con cañas alto Porque siento que esto sí va a estar medio fuerte Este nivel No sé Medio difícil más bien Y pues bueno Espero que les haya gustado Denle like, comenten y suscríbanse Compártanlo con sus amigos si les gustó Chin, no tengo a... No, no podremos llevarlo Bueno, tal vez si me pongo a fermear Tal vez, y sí Pues bueno Eh... Compártanlo con sus amigos si les gustó Yo soy Montic Y... ¡Oh! Y vamos a comprar esto antes de irnos Porque lo vamos a necesitar demasiado Es una alabarda Venenosa Venenosa Más con fuerza Ya no se alcanza ¿Qué pasará en el siguiente episodio? ¿Montic podrá comprar esas weas? ¿Dejaré de hablar como un estúpido? ¿Esto es demasiado cliché? Eh... No sé Bueno Dale like Comenta y suscríbete Y ahí nos vemos ¿Qué pasará en el último episodio? ¿Qué pasará en el último episodio? Bueno... ¿El último episodio?